Se viene ya esta noche el Paseo del Centro, que nos cuentes. Exactamente, bueno, estamos muy contentos. Esta noche se lanza oficialmente junto al municipio, con el acompañamiento del municipio. Se hace el acto institucional del lanzamiento del Centro Comercial a Cielo Abierto, denominado Paseo del Centro. Comienza hoy viernes a las 18 horas, hasta las 23, todo lo que es evento. Va a haber dos escenarios principales, uno ubicado cerca de Plaza Alvear, el otro en Cortada, Venezuela, en la cual van a encontrar grupos locales, artistas locales, hay también cosas para los chicos. Eso comienza hoy de 18 a 23, al igual que mañana, sábado 18 a 23. Y acompañan los comercios con la apertura hasta las 22 horas. Es decir, que pueden pasear, pueden escuchar música, disfrutar y hacer las compras hasta las 22 horas. Hay promociones, hay descuentos. En su mayoría, por supuesto, está trabajando con lo que es los planes ahora 3, 6 y 12. En algunos locales trabajan con cuentas personales. Así que, bueno, hay una variedad de opciones y oportunidades. También pueden aprovechar ofertas a través de la app, que se lanzó como Paseo del Centro. Ahí pueden bajarla, ubicarla así, como Paseo del Centro. Y ahí hay promociones y descuentos exclusivos de cada comercio. El cliente la baja y puede acercarse al comercio con el QR de descuento que le da y genera justamente el descuento o la bonificación. El comerciante siempre tiene expectativas positivas, siempre tiene expectativas a que va a ir mejor. Creo que, gracias a Dios, hay otro ánimo, otro clima en la gente. A raíz, bueno, de la situación del año pasado, hoy ya se nota que la gente ya tiene otro ánimo. Así que, bueno, la verdad que las expectativas son buenas. Tanto comercial como socialmente. Porque por ahí también remarcar esto, que la gente se siente ya de otra forma. Desde los comercios recalcamos que se sigue cumpliendo el protocolo de, en los lugares cerrados, utilizar barbijo. Pero bueno, ya es como que ahí la gente ya está un poquito más relajada.